¿Quién de aquí es programador web? ¿Quién usa Rails? Nadie vino a verme, puras mentiras. Una persona está levantando la mano. Mi nombre es David Padilla, como me mencionó Héctor, me encuentro en internet como David. Trabajo para una empresa que se llama Michelada. Sí, vivo en Colima, el estado, no la calle. Hay un estado que se llama Colima. No sé si ustedes supieran eso, pero bueno. Voy a platicarles un poquito acerca de cómo en Michelada hacemos Continuous Integration y Continuous Delivery con GitLab. Antes de eso les voy a explicar un poquito nuestro proceso, lo que sucede normalmente en un proyecto cuando está sano. Cuando no está sano, pues no sucede. Pero esto es lo ideal. Primero, tenemos un feature, se desarrolla, y una vez que está terminado, hacemos un Mesh Request. Ya que tenemos ese Mesh Request, lo subimos a una aplicación demo, donde llega a QA y entonces hace una prueba de solo el código que se está tratando de integrar en el código, de ese Mesh Request en específico, de ese feature en específico. Se termina y al mismo tiempo también otros programadores hacen peer review del código para asegurarse que la solución es buena, que todo esté bien, que no esté un campo de datos de más, etc. Una vez que se aprueba, ya que lo probó QA, y que la gente que programa también lo checa, se pasa al siguiente estado, que es un servidor staging, donde ya no solo está este feature, sino ya varios, ya estamos como armando un poquito más, lo que sería un release. Y entonces, pues ahí se vuelve a probar, obviamente para asegurarse que todo funciona perfectamente. Y también pasamos a decirle al cliente, ok, aquí en staging tú puedes probar y asegurarte de que está funcionando y qué es lo que nos pediste. Y ya que nos da el sign off, entonces ya mandamos toda esta producción. Ahora, estos tres pasos en específico que vemos ahí, lo que es el merge request y mandar el código a staging y luego mandarlo a producción y todo eso, pues obviamente hacerlo a mano sería muy complicado y es por eso que usamos GitLab en específico para llevar todo el control del flujo. ¿Por qué GitLab? Pues porque ya a estas alturas es una herramienta muy madura para llevar este tipo de procesos. Hace de todo básicamente, ¿no? Te ayuda a llevar el control de versiones con lo que es Git, como para saber cómo va cambiando el código. Obviamente te ayuda a crear los merge requests y tiene el sistema para la retroalimentación, que es hasta ahí lo mismo que GitHub, ¿no? O que Bitbucket, si son masoquistas. Pero el agregado de GitLab es que, aparte, el mismo sistema que tienes ahí, te puede ayudar a correr tus pruebas, como el servidor decía ahí y todo eso, y también tiene un registry de Docker integrado. Entonces, todas estas imágenes de todo lo que nos hablaron anteriormente de que tus imágenes de Docker y todo eso, te lo puedes mandar al mismo GitLab porque lo tiene integrado. más, obviamente tiene todo esto de la orquestación de los deploys, de mandar a review, de mandar a staging, mandar a producción, lo que tengas que hacer, crear artefactos, todo eso, pues lo tiene. Está parpadeando. Te voy a tener que estar haciendo así porque luego se enoja. Pero me cariño. Entonces, supongamos que tenemos un desarrollo, estamos desarrollando mitiendita.com, felizmente, y obviamente, como todos corremos pruebas antes de desarrollar, ¿verdad? Lo primero que hacemos, este es lo que tenemos que desarrollar, lo primero que hacemos es escribir nuestra prueba, ¿no? No importa que no sepan, que no estén familiarizados, pues, con un ambiente de pruebas de Rails, pero, pues, aquí es sencillo, ¿no? Lo único que estoy haciendo en mi prueba es ir al, digamos, al homepage y asegurarme de que pueda ver el nombre de mi tienda, mitiendita.com. Eso es todo lo que hace nuestro spec en este momento. Entonces, nos vamos a nuestra consola, corremos nuestras pruebas y ya, tenemos nuestro puntito verde ahí que dice que todo está bien y que entonces nuestro desarrollo es perfecto, lo sacamos y listo. Esto es nuestra producción ahorita. Entonces, lo usual, llega el project manager o el, como le quieran llamar, y nos pasa un story, ¿no? Y nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quieren los jefes, ¿no? Como usuario, cuando voy a la página principal, quiero ver el eslogan los mejores productos a los mejores precios. ¿Ok? Pues, como les decía, nosotros seguimos TDD al pie de la letra, entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestro spec. Escribimos nuestra pequeña prueba, que es lo mismo, ir al homepage y asegurarnos de que podemos ver el eslogan. Siguiendo fielmente los principios de TDD, corremos nuestras pruebas, primero, y luego vemos que está fallando. Vemos ahí, podemos ver la imagen, por qué está fallando, y listo. Ya podemos ahora sí pasar al desarrollo. Primero la prueba, y luego el desarrollo, acuérdense, ¿eh? Es muy importante. Este es nuestro código complejo que lleva el homepage, y pues simplemente agregamos nuestro, ahí nuestro eslogan rápidamente. ¿Ok? Entonces, al agregar nuestro eslogan, podemos correr nuestra prueba. Este, bueno, podemos hacer nuestra prueba en el navegador primero, pues asegurarnos que funciona, y luego corremos nuestra prueba, y listo, ¿no? Ya tenemos dos puntitos verdes. Entonces, ya que, este, responsablemente tenemos nuestro build en verde, lo que sigue es hacer nuestro merge request, y, este, bueno, vamos a crear un branch, creo que eso debería haber sido antes, pero bueno, creamos nuestro branch, agregamos los archivos, hacemos el commit, y hacemos el push al branch de nuevo eslogan. A continuación, lo que seguiría en el flujo, pues es crear el merge request de ese cambio que estamos metiendo, solo de ese, de ese pequeño eslogan. Entonces, como podrán ver aquí, ya automáticamente, cuando logramos el merge request, ya GitLab ya está funcionando, Ya empezó a correr las pruebas, por detrás, y esto es lo que se le llama el pipeline, ¿no? Donde se ve el flujo que va a seguir este merge request en específico. El flujo que va a seguir, pues es que primero va a correr las pruebas, y va a correr RuboCop, que es un linter de tu código en Ruby, que te dice cosas de estilo, ¿no? Que si le agregaste tabs en vez de espacios, que si te pasaste 80 caracteres en una línea, que si tu método tiene más de 10 líneas, todo eso, te lo truenas y si no lo cumples, ¿no? Entonces, y ahí dice que una vez que pasen esos dos estados, va a crear lo que se llama una aplicación de review, que es donde nada más va a estar este código deployado para que alguien lo pruebe. Entonces, pasan las pruebas, nos hace el deploy a review, ahí automáticamente, y aquí podemos ver, bueno, ya hice un, ¿cómo se llama? Hice una aplicación de review, se les llama, y pues si le das click aquí, la vas a poder ver. Le damos click, y podemos abrir, se abre ahí en tu ventanita, una aplicación que tiene solo eso. El código que estamos tratando de probar, esto todavía no es producción, pero ya tiene el súper eslogan ahí. Entonces, pues ya QA puede asegurarse de que el eslogan está mostrándose bien, digamos, y si dice, los mejores productos al mejor precio, parece que el feature funciona tal como me lo pidieron, pues yo lo apruebo, regresamos a nuestro merge request, y está el feature que más me gusta, que casi nadie tiene, que es, si pasan las pruebas, haz merge. Fe ciega, de que yo confío tanto mis pruebas, de que si están verdes, mándalas al siguiente paso. Entonces, una vez que se hace ese merge, pues ya tenemos nuestro código, ahora sí, en master, y ese, todo lo que va a master, se empieza a desplegar al servidor de staging, automáticamente, si ven, este es el pipeline, digamos, del branch master, o sea, del principal, y este, ahí es lo mismo, Está esperando que pasen las pruebas, está esperando que pase RuboCop, para mandar el mismo código, pero ahora a un ambiente de staging, que ya es un poquito más real, ¿no? Y este ya lo pueden ver usuarios finales, y está integrado con otras cosas, etcétera, asegurarnos de que todo funciona. Entonces, pues, obviamente también GitLab se encargó de hacer ese despliegue, de crear ese servidor en staging, y pues ya tú le avisas a tus usuarios, oigan, ya pueden pasar a probar, este, asegúrense de que todo funciona, asegúrense de que el desbloque no esté bien escrito, que no esté muy a la izquierda, muy a la derecha, este, etcétera. se espera que regrese el, ya no quiso, se murió para siempre. ¿Se fue? ¿Es el cable o quién es? ¿Es el adaptador? ¿Estás echando la culpa a mi adaptador? Ya. Una vez en staging, el siguiente paso, pues, sería mandar la producción, y el mismo, en el mismo, digamos, el mismo pipeline, pues ahí tenemos el botón, porque ya está todo listo para, porque así lo tenemos configurado, entonces nada más darle click ahí, y si ya tú estás seguro de que quieres mandar ese código a producción, le das click a esa flechita, y pues, es lo que va a hacer, va a tratar de mandar todo a, a producción como, como debe ser, como, como manda la ley. Entonces, corren las pruebas, verde, y listo, ya estás en producción, no me muevas, ves que estás echando, y estás aboteando. Y entonces, pues ya, este, automáticamente en ese momento, pues ya, el código de, digamos, de la tiendita, ya está en línea, y se acabó el flujo, ¿no? A empezar con el siguiente feature, y vuelve a empezar el ciclo otra vez, y obviamente, pues hay tres, cuatro cosas que se están desarrollando en paralelo, y así sucesivamente. Entonces, para que todo esto funcione, este, obviamente, lleva su, su, su truco, lo primero, Docker, tal como, este, como lo mencioné a ver ahorita, pues todos los desarrolladores deben de saber Docker, porque ellos son los que tienen que, este, saber cómo configurar estos ambientes, para que funcione su sistema, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en este caso, nuestro Dockerfile, pues ya va todo lo que necesitamos para que corran las pruebas, de una aplicación de, de Rails, obviamente basada en Ruby, este, se instalan paquetes que tienen que ver, que si lleva Node, que si lleva, este, para manejo de imágenes, este, todo este tipo de cosas que, porque las dependencias, y no sé qué, este, todo eso lleva, este, el archivo de Docker, más, aparte, pues, el, un, un paquete que ya está, ya no funciona, pero que se llama PhantomJS, que se usaba para hacer pruebas de, tú puedes programar, todavía puedes, pero ya no se usa PhantomJS, así pruebas de que el usuario le dio clic a este botón, y puede esta pantalla, este, y le pone este texto en los campos, como pruebas de integración, pues, completas, ¿no? Y entonces, pues ya esa es la imagen que usamos nosotros, que es donde se corren las pruebas, tal cual, en, en GitLab. Como les decía, esas mismas imágenes las subimos al registry de GitLab, porque lo tiene integrado, no necesitas como, algo tercero, entonces, todo está, todo está ahí entre cuates, digamos. Y lo otro que necesitas, pues bueno, configurar en sí el archivo, el archivo que, que se encarga de todo eso, que es el, es un archivo que se llama gitlabci.yaml, ¿ahí qué aparece? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto más? Eso. Y pues, en este archivo se configura, pues, lo que necesitas, ¿no? Te puedes agarrar servicios, Postgres, Redis, MySQL, no sé, Elasticsearch, tú le das un manifiesto de los servicios que necesitas para correr tus pruebas, le dice si tienes variables de ambiente, y pues obviamente ya aquí están como los pasos tal cual que se van a correr, para que corran las pruebas. En este caso, pues instalamos los paquetes que necesitamos, borramos ahí unos archivos que no necesitamos, despliego la versión de Ruby para asegurarme de que estoy usando la versión correcta, que otras cosas. bueno, bueno, aquí está ya, le puedes decir que haga caching de algunos folders para que no se estén instalando cada vez, en este caso pues son las gemas, ¿no? Que no esté bajando las gemas, sino que las guarde en un cache, y ahí las deje, igual, NodeModules, porque ya saben de qué tamaño puede crecer el famoso folder de NodeModules, no hay nada más denso en el universo, por eso existe, y pues ya, le pasas los pasos que tú necesitas para que corran tus pruebas, o cada uno de los pasos que necesitas, en este caso, pues bueno, yo necesito que instale gemas, que corra Yarn, que haga un archivo de configuración de la base de datos para que se conecte al servidor, que cree una base de datos de pruebas, y ya, que corran las pruebas, ¿no? Eso es como los pasos que yo uso en el CI, para que corran las pruebas de este sistema en particular, y pues para deploy, también tenemos algunos, ahora sí ya depende de cada quien, de cada ambiente, en este caso, pues estamos viendo que se usa, estoy usando Heroku, como el hosting de esta aplicación, entonces tengo pasos muy específicos para que haga deploy a este ambiente que se llama Heroku, que es muy específico para aplicaciones de Ruby, pero pues ya tú realmente aquí podrás tener cualquier tipo de script que tú necesites para desplegar. Incluso aquí mismo en alguno de los pasos podrías compilar imágenes de Docker, o sea, tal vez después de que pasen las pruebas, si por ejemplo esto va a un Kubernetes, pues lo que sigue, ya que esté seguro de que funciona, es hacer una imagen de Docker como tal, y empujarla donde se tenga que ir, entonces le puedes agregar esos pasos aquí, lo que sea que necesites, pues son los pasos, mientras tengas la imagen correcta, con lo que necesitas para compilarlo, y le pongas los pasos que necesite, aquí, y aquí, bueno, podemos ver que producción en específico es un paso manual, que es con lo que le dije que le agregara esa flechita, que no lo haga automáticamente, sino que se espera que yo le dé ese click antes de hacerla, porque no queremos que se vaya toda producción tan braveramente. Entonces, pues lo padre de todo esto, obviamente es que es agnóstico, no es específico para Rails, o no es específico para Node, no es específico para Elixir, no es específico para, realmente, para todo puede ser, ¿no? Tus pasos, como les decía, pues aquí las pruebas, si tú eres un programador de iOS, y creas la imagen de Docker correcta, con una cohes, o lo que sea que se necesite, y los comandos, pues puedes a lo mejor compilar, la aplicación, ya para que quede como un artefacto, en sí, lo que vas a mandar a la App Store, ¿no? O, si programas en PHP, porque algo, pues, también, pues los pasos van a ser diferentes, ¿no? A lo mejor, aquí los deploys van a ser que avientes tu código por FTP, o no sé, lo que sea que usen estos días, pero realmente lo puedes hacer, o sea, no tienes como, como límites, lo que sea que necesites, a GitLab no le interesa, porque, pues tú le dices, ¿sabes qué? Esta es la imagen de Docker, donde va a correr las pruebas, que puede tener las herramientas que tú quieras, tú las defines, y estos son los pasos que quiero que corras, en cada uno de estos, como, stages. entonces, pues está, realmente no importa qué programas o qué hagas, es, es bastante, bastante útil que, que tengas como todo, ¿no? Si es, alguna aplicación, como se dice, open source, y tú llevas ahí tu registro, y de aquí te hace un release, y lo avienta, este, sourceforge, ahí lo puedes agregar, ¿no? Lo que sea, realmente. Es muy, muy versátil, para, en cuanto a tecnologías. Y la otra que tiene padre, pues es que la instalación, o sea, crear un ambiente de GitLab, es relativamente fácil, también. Yo, la manera que recomiendo, porque es la que yo uso, es ir a gitlab.com, y bajar el paquete de una distribución. Yo, a mí me gusta usar Ubuntu, entonces, si necesito una instancia de GitLab, levanto un Ubuntu, bajo el paquete, lo instalo, y se encarga de todo, automáticamente ya, este, el paquete. Incluso del, a mí me gusta este, porque, pues puedo estar actualizando, muy fácil, ¿no? Un APT upgrade, y me olvido de todo lo que sucede. Y entonces, como cada rato salen parches de seguridad, pues sí es importante estar, como tenerlo lo más actualizado posible. La otra, pues bueno, hay otras maneras, hay, lo puedes instalar con un Kubernetes, no sé cómo funcionaría eso. Me imagino que Docker significa que hay una imagen de Docker, con Terraform, que es algo que todavía no manejo, pero que pienso echarle un ojo pronto. Y, y obviamente también en servicios como Amazon, ya hay algunas imágenes, ya listas, con, con la instancia instalada, y obviamente el patrocinador, este, DigitalOcean, también ya tiene un one-click installation, para, para, este, para GitLab, tú puedes ponerle ahí que quieres un nuevo drop, de las imágenes que ya tienen, lo quieres de GitLab, le das click, y te levanta ya todo el, todo el sistema. Lo que sigue es, pues ya nada más como, crear tu cuenta de admin, darle acceso a los usuarios, poner el dominio y todo eso, pero ya está funcionando, así de, out of the box. Entonces, pues está, como les decía, está, está muy padre, y, y realmente, yo los invitaría a que si tienen un flujo, donde confían mucho en sus pruebas, porque las escriben primero, y luego ya escriben su código, y pueden tener así el lujo de estar reventando código a producción, sin, sin temor de que se caiga, GitLab es una herramienta, muy buena, para asegurarte al menos, de que todo va a salir bien, ¿no? Porque, pues estar reventando código, así al chile a producción, pues sí, obviamente requiere que confíes en tu suite de pruebas, no hagan esto, si no confían en su suite de pruebas, primero, este, confíen en su, primero escríbanlo, o lo que sea, antes de, porque si no, van a estar reventando cosas así automatizadas, este, pues pueden suceder cosas, cosas feas, y, pues obviamente el paso, uno de los, de las cosas que nos sucede mucho a nosotros, como desarrolladores de Rails, es que luego a veces subimos cosas, que cambian la base de datos, y en mi máquina tenía dos registros, y en el server eran dos millones, y no me di cuenta que, pues ahí está procesando datos a lo loco, y paras todo el, como de, el deploy, y ya te lo echaste, entonces parece que tenemos como de staging antes, para asegurarnos de que, que es muy parecido a producción, digamos, para asegurarnos, de darnos cuenta de ese problema, antes de mandar a producción, y arreglarlo antes, y arreglarlo antes, si todo está sano, pues todo, todo va a estar bien, si no confían tanto en su, en su suite de pruebas, pues bueno, pueden seguir un Gitflow tradicional, donde primero, van armando un branch de develop, y este, y ya cuando tienen varias cosas, prueban así como todo, muy bien, muy bien, muy bien, este, obviamente manualmente, con, con, con un equipo de QA, o ustedes mismos, y luego ya agarran, esa bolita de features, y los mandan a producción, también les puede ayudar para eso, nadie dice que no, este, pero eso ya no es continuous delivery, eso ya no más es, este, es, si, la parte de CI es la que podían aprovechar, ¿no? este, pero ya no, ya no están entregando tan continuamente, eh, pues eso es todo, de mi parte, muchas gracias.